la saluda. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Domán. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Bien, Mónica, gracias por atendernos. ¿Usted es abogada para presentarla bien? Veo que hay tantos nombres de Macarena. No, a ver, yo soy abogada y trabajo para la Fundación Lucio Dupuy. Y, a ver, no somos abogados ni defensores ni representantes ni de Macarena ni de Camila, ni le acompañamos en su momento, sino que, por medio de la asociación, brindamos asesoramiento, sea jurídico, psicológico, a estas personas que están atravesando esa situación y que, a través de nosotros, intentan llegar a la justicia para dar su testimonio. Bien. Esa sería más o menos nuestra función. Clarísimo. Bien. Ustedes ayudan a aquellos que están en situación como esta, que es un momento muy feo para la familia, donde me imagino que no encuentran respuestas, que tienen la angustia por el ser querido que no está, y la comprendo claramente. Mónica, ¿usted dijo ayer que estamos cerca de encontrar a Loan? A ver, por ahí es como que se confundió un poquito el término. Nosotros cada vez que acercamos algún testigo a la justicia, creemos por una cuestión lógica que va a aportar un dato muy útil, y creemos que así lo hizo Macarena, por eso es el término utilizado respecto a encontrar a Loan. Entonces, ¿no estamos cerca de encontrar a Loan? Y eso no sabemos. Creemos que sí. Por eso aportamos un testigo que creímos, acercamos, mejor dicho, a la justicia a una persona que quería testificar, aportando datos, nombres, etc. Y creemos que sí, que eso puede ser posible. Mónica, buen día. Carlos Salerno la saluda. No, le quiero ser sincero, no la conozco, sé que trabaja mucho y ayudan a muchas víctimas. Yo dije, y lo vuelvo a decir delante suyo, porque lo quiero ser sincero y franco, creo que fue desafortunada la frase, pero no porque estoy en contra de suyo, ni mucho menos, para nada, pero digo porque fue una frase que afirmaba que iban a encontrar a Loan. Imagínese que hay mucha gente, un papá o una mamá, por lo menos, que quieran encontrar a ese nene. Y hoy a mí lo que me cuentan es que no hay ninguna pista firme, Mónica. Sí, sí, entiendo respecto a la frase, pero la vuelvo a repetir en el sentido de decir, estamos tras las pistas, estamos aportando información muy útil, estamos tratando de que no se desvíe la investigación. ¿Se incriminó gente nueva? Entiendo que sí. ¿Y usted cree que esto es trata de personas? ¿A Loan lo secuestraron, lo raptaron y lo vendieron? Creemos que sí. ¿Y la pista que da este caso Camila I, y yo presumo que en las últimas horas también se fue por esa vía, es desmentir lo que dijo la Udelina? ¿No? Porque ayer tenemos entendido que se desmintió el accidente y se abonó la hipótesis de que trataron de sobornarla, o la sobornaron, ¿cómo es eso? Sí, sí, desmentir totalmente la hipótesis del accidente, es decir, tanto Camila como Macarena coinciden en su relato de que el accidente nunca existió, y más allá de que existe el secreto de sumario, eso se lo puedo decir porque esto ellas mismas se lo dijeron a la prensa en todo momento, incluso antes de realizar su declaración ante la justicia. Mónica, ¿cómo estás Lucía? Te saluda. Te consulto, entiendo que tenés diálogo continuo con Macarena, preguntarte en qué situación se encuentra, porque es ella la que está cuidando a los dos hermanos menores, también hijos de la Udelina, y si nos podés aclarar un poco la situación que ella comentó en la declaración sobre que la amenazaron de que su madre podría parecer suicidada en el penal de Seiza, que esto anima de alguna manera a Macarena a poder hacer la declaración, tengo entendido, ¿no? Mira, te contesto lo último primero respecto a esa frase, porque viste que debemos ser extremadamente cuidadosos, porque muchas veces uno con la intención de ayudar, de colaborar, de querer meterse, comprometerse cada vez un poco más, por ahí comete esos errores. Respecto al tema de que, a la frase de que iba a parecer suicidada, a esa yo no la escuché ni un momento, solamente la escuché en los medios, no te puedo decir de dónde salió. Es decir, a mí particularmente eso ella no me manifestó. Lo que sucedió es lo siguiente, Macarena está a cargo de sus dos hermanos menores, en principio junto a Camila, porque es lo que habría pedido su... Todo te estoy hablando en potencial, porque nosotros no somos parte del expediente, y tampoco... Alcabeto de Sumario tampoco somos parte, si no hubiera secreto de Sumario, tampoco podríamos acceder al expediente, porque ya le expliqué al principio a sus compañeros el rol nuestro. Sí, lo sé. ¿Sí? Entonces, lo que sucedió es lo siguiente, la doctora Kutaya, que es la colega de la asociación Lucio Dupuy, acompañó a Camila, a buscar las ropas de los menores, que estaban bajo el cuidado de Camila, ¿sí? Hijos de la Udelina. Se encuentra con un cuadro de esta chica Macarena llorando, llega su hermana de 12 años aproximadamente, se ponen a llorar ambas, entonces la doctora Kutaya les pregunta si necesitaban algo, si necesitaban algún psicólogo, porque en la fundación también contamos con psicólogos, y Macarena le manifiesta que tenía muchos miedos y le pregunta quién era ella, si ella era abogada y si la podía ayudar. Entonces, la doctora le dice que sí, hablan en privado, le pide si la podía acercar a la justicia para poder declarar la verdad, que manifiesta que tenía muchos miedos, que se sentía amenazada, que todavía con los mares habían sufrido amenazas, no nos dicen de quién, dicen que eso van a manifestar ante la justicia, porque la situación es la siguiente, no confían en nadie, tampoco confían en nosotros, solamente nos piden, las ayudemos a acceder a la justicia. Esa es la situación de la... Mónica, Mónica, hay un punto acá, Macarena dice, usted lo acaba de confirmar ante la pregunta de Carlos de Lucía, que la Udelina se le ofreció dinero, se le ofreció dinero, se le amenazó, se le ofreció creo que una bicicleta, un auto, ¿quién? No, no, eso yo no le puedo, desconozco, porque como le acabo de decir, ellas ya no confían en nadie, y obviamente nosotros tampoco pretendemos que confíen en nosotros, porque no somos sus abogados ni defensores, porque ella no imputaba, ni somos solamente... No, está clarísimo el rol de ustedes, y menos mal que están, que esa asistencia a familiares en esta situación está muy bien. Mónica, ¿quién es el abogado de Macarena? ¿Tiene abogado? ¿Tiene abogada? No, no, no tiene abogado, porque ya le dije, no, no necesita. Está bien. Mónica, ¿cómo cree usted que con la experiencia que ustedes tienen, cómo va la investigación? Calculo que en estos últimos días, sé que hubo muchas testimoniales, y que se han aportado datos importantes. Obviamente, todas esas testimoniales se deben sostener con, con alguna otra prueba que calculó que la justicia también ya lo tendrá, sé que está habiendo un trabajo importantísimo, sé que hay muchísima gente comprometida en estos últimos días, entonces creo que va a haber avance, aparte tengo entendido que los testigos aportaron muchos datos, aportaron nombres en estos últimos días, y es lo que nos mantienen. Mónica, le pregunto esto porque tenemos, parece, lo decía más temprano Cristian Balbo, tenemos más clara la ruta del encubrimiento que el, que encubrimiento de qué, ¿se entiende lo que digo? Sí, 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 entiendo, entiendo perfectamente. Tenemos muy claro que ha habido un encubrimiento, da la sensación que lo de la Uderina fue un eje esencial de ese encubrimiento, que habrá una investigación paralela o no sea en la misma causa, o habrá un caso o dos, no lo sé, pero no tenemos tantas certezas en cuanto a la hipótesis que tenemos todos, que acá hubo un rapto, es lo que todos creemos, y si no, no estaría trabajando en la justicia federal, ¿no? Si fuera otra hipótesis. Sí, lo mismo, las mismas preguntas nos hacemos nosotros, y las mismas, mire que nosotros estamos ahí dentro, digamos, de todo, y también tenemos la misma incertidumbre, no podemos llegar a una conclusión concreta. Doctora, le hago esta repregunta como la misma pregunta con la que iniciamos la charla, porque mucha gente nos está escribiendo, usted hoy es una noticia del día, ¿hay información en el juzgado federal que indique que estamos, estamos, están cerca de LOAN? Creemos que sí. Bien, doctora, muchas gracias. No, por favor, a su disposición cuando gusten. Doctora Mónica Méndez, dirán ustedes, ¿qué interpretan? A mí me llama poderosamente la atención, entiendo que lo que dijo ayer tiene que ver más con un exabrupto, de todas maneras, de todas maneras, me parece que hay que, si el niño está con vida, hay que proteger su seguridad, me parece incluso que por una cuestión de seguridad decir algo así públicamente es peligroso. Pero lo confirma, acabo de preguntar, ¿tiene el juzgado información? Mi pregunta fue no si ella creía, digo, ¿tiene el juzgado información de que estamos, dijo, sí. Al mediodía me dice que va a estar el cotejo de ADN de la sangre en los autos. Ah, bien. ¡Gracias!